¡Oh! Estoy harta, animafans. Mis papis nunca me dejan hacer lo que yo quiero. Siempre es un no, 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 no y otra vez no. ¡Estoy súper enfadada! Os voy a poner unos ejemplos. Ya veréis qué injusto. Hola chicos, soy Dasha y esto es... Animadox. Esta es la pelota favorita de mi papi. Y ahora que no está, voy a jugar un poquito. ¡Prometo no romperla! Palabra de perrita buena. ¡Ahí ya voy! ¡Mirad, mirad cómo controlo! ¡Sí, soy la Messi de los perros! ¡Qué dominio tengo! ¡Soy buen! Dasha, ¿qué estás haciendo con mi pelota? No, 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 Dasha. Sabes que mi pelota favorita no se toca. ¡Lo sabía! Nunca me dejan hacer lo que quiero. ¡Qué ganas tengo de descansar en la cama de mis papis! Tiene que ser tan cómoda. La mía está un poco rota. ¡Mami, mami, mami! ¡Hazme caso! ¡Que quiero subir a la cama! ¡Mami, mami! Nada, está dormida como un tronco. ¡Pues me subo! ¡Sí! ¡Por fin estoy en la camita de mis papis! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué cómoda es! ¡Esto es la gloria! ¡Ahora me toca a mí dormir un poquito! ¡San! ¿Qué haces encima de la cama? ¡No, no, 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 no! ¡Ya sabes de sobras que no se sube a la cama! ¡Venga, abajo! Nada, a dormir en mi super camita rota. ¡Gracias, mami! ¡Guau! ¡No hay nada mejor que un poquito de sandía fresquita! ¡Cómo me voy a poner! ¡Tiene una pinta estupenda! ¡A comer! ¡Vaya! ¡Mi papi tiene sandía fresquita! A ver lo que tengo yo. A que lo adivino. Pienso. Se coincípido pienso de perro. ¡Genial! ¡Papi, papi, papi, papi! ¡Dame sandía, porfi, porfi, porfi! ¡Sandía, sandía, papi, 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 porfi! ¡No quiero pienso! ¡No, no, 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 Dasha! Esto es comida para personas. Los perritos comen pienso. ¡Lo sabía! ¡Vaya rollazo de papi! ¡Bien triste trocito! ¡Bah, me voy! ¡Veis! ¡Siempre igual! ¡No, no, 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 no! ¡Y otra vez no! ¡Estoy harta! ¡Se acabaron los más en esta casa! ¡Esta lámpara es el objeto más querido por mis papis! ¡No me dejan acercarme a ella! ¡La compraron en un bazar en sus últimas vacaciones! ¡Pues cómo es lo que más me prohíben! ¡Pues eso es lo que voy a hacer! ¡Tocar la lámpara! ¡Uy! ¡Qué suciada! Encima les voy a hacer un favor limpiándola. ¡Aaah! ¡Pero me está pasando! ¡Oh! ¡El genio perruno ya está aquí! ¡Tiene tres deseos para ser feliz! ¡Pero ¿eso qué es? ¡No te preocupes! ¡Esa cara que pones es normal! ¡Pero te demostraré en un momento que soy real! ¡Ahora eres una perrita! ¡Pero ahora un conejito! ¡Y ahora una cabrita! ¡¿Qué? ¡Vuelveme a mi forma! ¡Holá! ¿Y ahora te pedirás los tres deseos, baby? ¡Qué pasada, genio! ¡No sé si me he vuelto loca! ¡Pero no pierdo nada por intentarlo! ¡Así me gusta, baby! ¡Pídeme tres deseos y que este genio te los concede en un plis-plas! ¡Oh, yeah! Mi primer deseo genio es cambiar mis juguetes rotos por unos nuevecitos super guays y muy cookies! ¡Juguetes nuevecitos, super guays y muy cookies! ¡Deseo en marcha! ¡Oh, qué bonitos! ¡Son super cookies! ¡Mmm, este me lo llevo! ¡Cómo me ha gustado este juguete! ¡Es buenísimo! ¡Y sabe super bien, genio! ¡No había visto nada igual! ¡Es normal, baby! ¡Nunca has estado junto a un genio de la lámpara como yo! ¡Oh, yeah! ¡Maragullá! ¡Está super loquito! ¡Siguiente deseo! ¡Mi siguiente deseo, genio! ¡Es tener una cama nueva! ¡Super cookie, rosa y además que sea un coche! ¡Su deseo se está procesando! ¡En unos segundos lo recibirán en casa! ¡Gracias! ¡Aquí tienes una cama coche de última generación! ¡Con luces incorporadas para alumbrarte en las noches, baby! ¡Es una pasada, genio! ¡Qué camita más blandita! ¡Estoy súper cómodo! ¡Te has superado, genio! ¡A ver, baby! ¡Yo convierto lo peor en lo mejor! ¡Y lo mejor en lo superior! ¡Oh, mamá! ¡Te lo tiene un poco creído este genio! ¡Último deseo! ¡Último deseo! ¡Último deseo! ¡Último deseo! ¡Último deseo! ¡Qué rica está esta sandía! ¡Cogeré de otro jugo! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Dónde está mi sandía?! ¡¿Dónde está mi sandía?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que me vuelvo loquito si no me la como! ¡Ja, ja, ja, ja! Anima Fans, hoy os voy a contar la increíble historia de la perrita con superpoderes. Todo comenzó un día de verano. Dasha pasaba esta estupenda mañana soleada durmiendo. Todo transcurría como siempre, tranquila y a gusto sin ninguna preocupación. Pero de repente, el cielo se empezó a cubrir de nubes negras cargadas de rayos. La típica tormenta de verano había llegado. Dasha, desconocedora del peligro que corría, seguía durmiendo y durmiendo. Y las nubes no paraban de tronar y tronar. Y de repente un rayo surcó el cielo y... ¡Oh no! El rayo había caído justo donde estaba Dasha. ¡No puede ser! ¿Qué le habrá sucedido? ¡No! Hola chicos, soy Dasha y esto es... ¡Azamadox! ¡Qué cosquillo he tenido! ¿Abracito una mosca? ¡Qué sueño tonto! Pues por lo visto no le ha pasado nada. Esto... Sigamos con la historia. En ese mismo instante, la Yuya llegó con una fuerza que nunca antes se había visto. Lo paraba de llover y llover. Dasha, entra para adentro que te vas a poner perdida. Pero qué perrito más comodona. No se mueve nada. ¿Qué? ¿Cómo que se ha metido? Pero si hace un segundo estaba aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo me ha parecido? Tan solo he pensado que no tenía que levantar y venirme a mi camino. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¡Claro! ¡Tengo superpoderes! ¡Soy tan rápida como un rayo! ¡Ah! ¡Tengo superpoderes! ¡Ah! ¡Somos modos! Pero claro, no tengo nombre de superheróina perruna. Mmm... ¡Dejadme que piense! ¡Ya sé! ¡Me llamaré Dark! ¡El rayo perruno! ¡Ahora solo me falta sacarle partido a esta supervelocidad que tengo! ¡Prepárate, papi! ¡Qué deliciosa pinta tiene esta sandía! ¡Cómo me voy a poner con toda la que me he preparado! ¡Vaya, vaya! ¡Ya está comiendo otra vez sandía! ¿Cómo no? Mientras yo solo como pienso de perro, ¡él se alza de sandía deliciosa! ¡Y se va a enterar! ¡Mierda! ¡Sí! ¡¿Qué narices ha pasado aquí?! ¿Dónde está mi sandía?! ¡No puedes caer! ¡Qué rica ha estado, papi! Ay, 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 qué graciosos son estos videos de animales No me canso de verlos Ay, por Dios Esta es la mía, animafans Iré hasta el mando, le apagaré la televisión y volveré Tengo que ir muy, muy rápido para que ni se dé cuenta A la de una, a la de dos, a la de tres ¿Qué ha pasado? Se ha bajado la tele ¿Le habría dado a un botón sin querer? Si es que eso es para partirse de risa Vaya, parece que necesito un empujoncito más Ay, mi madre, que se ha vuelto a apagar Y esta vez seguro que no le he dado el mando Aquí hay un fantasma Yo me voy de aquí pitando ¡Ay, papi! Ay, papi! Ay, papi! ¡Ay papi! CC por Antarctica Films Argentina